En el día de hoy vamos a ver Recompensas bugueadas Megacajas e-drops ¡Gratis! ¡Por fin! Todos los detalles de los dos nuevos brawlers, cuando llega la actualización y mucho más Así que si estás preparado ¡Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas! Y bueno gente, en el día de ayer conseguimos un montón de recompensas concretamente 20, pero no están llegando. Efectivamente si nos vamos al juego podéis ver que tan solo me han llegado 13 y la gente me está preguntando ¡Soba está bugueado! ¡No me llegan las recompensas! Bueno pues deciros que es normal, es un pequeño bug porque la página está sobrecargada Hay mucha gente consiguiendo recompensas, por lo tanto pues se lía la página. Vamos a ver qué cositas nos trae. Tenemos un stardrop, otro stardrop ¡Hostia! ¿Y el legendario no me ha llegado? ¿El legendario no me ha llegado? ¡Eh! ¡El pin! ¡Hostia! ¡Está muy guapo! No me lo esperaba animado, pero está bastante potente ¡Épico! ¡Uh! Sprite de Ems, ok Vale, esto pues... Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba, pimba Bueno, me están saliendo todos especiales ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Otro especial! Por favor, que no sea especial No, en serio No, en serio ¡Pero esto qué es! Bueno, pues nada Venga, otro especial... Ah, bueno Súper especial, cuidado, cuidado que me forro, cuidado que me forro Sorpréndeme, bro, lestard ¡Sorpréndeme! No, no me sorprende ¡Penúltimo! ¡Penúltimo! ¡Épico! Bueno Algo es algo 500 blines Y el último que va a ser también especial Aunque todavía tienen que enviarme Más recompensas Bueno, 25 puntos de fuerza Pero bueno, gente Simplemente quería avisaros De que está bugueado Y que os llegarán poco a poco En los próximos días Pero lo importante Del día de hoy Es que conseguimos El 50-50 Muy bien hecho, gente Ve como cuando queremos Podemos Y lo mejor de todo Es que ya hemos conseguido Las recompensas Y las tenemos en la tienda Que abrimos primero Las Megapag Las Megacajas O los Stardrop Venga, Megacajas ¡Cuidado! Cuidado, me van a salir 100 gemas ¿Vamos? Un 2 Bueno, bueno, bueno 700 blines Me gusta 200 blines A ver, yo lo tengo todo En un principio O me salen gemas O blines Únicamente Vale Dame gemas ¡Dame gemas! ¡Dios! 1.300 y pico blines ¡Qué barbaridad, loco! ¡Un 4! Una gema Para que me hinche Nice Ojo Bueno, 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 bueno Bueno, ni tan mal Me he hinchao a blines Vamos ahora con 42 Stardrop Vamos a ir bastante rápido Le voy a dar con los 4 dedos Y tenemos El primero Super especial Va Otro super especial Especial Me estoy decepcionando Gente Ponedme en la caja de comentarios ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Y ya que estáis por ahí Un like Una suscripción Y ya sabéis que si utilizáis El código SOBA en la tienda Se os quiere muchísimo ¡Vamos! Usamos 4 dedos de nuevo No me lo creo No me lo creo No me va a salir Bueno, 50 blines No me... ¡Methic! Nice Continuamos ¡Legendary! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿En serio? ¿En serio? No me va a salir nada bueno Una skin o algo Una skin Solo pido una skin Una sola skin ¿Qué me ha salido ahí? Ni me da cuenta Joder Ponedmelo en los comentarios Que quiero saberlo ¡Oh! El spray de Chester Me gusta Venga, va Rápido, rápido Que son muchos Ok Epic Super rare Rare Super rare Rare Super rare Esa es mi cuenta, tío Todo el rato Rare Rare Que parece un perro Están ladrando Están ladrando Epic Bueno, de vez en cuando Dice epic Mythic Venga, hombre, tío Cuando me sale algo bueno Son peores los Mythic Y los legendarios Que los épicos, tío Espero que hayas tenido Mucha más suerte que yo, eh Epic Poco se habla de que soy Fama meteórica, eh A todo esto Mythic Venga, venga Venga, tío Que no me salgan más míticos Por favor Increíble ¡Oh! Skin, tío Venga a la mierda ya Hombre, tío Venga a la mierda ¿Pero qué está pasando? Bueno, bueno, bueno Entre megacajas y Stardrop No vamos nada mal 22.000 blines ¡Hostia! 81.000 puntos de fuerza 152.000 de oro Dos gemas ¿Qué ha pasado con las gemas de las megacajas? ¿Dónde están las gemas? Que no las veo ¿Dónde están? Bueno, no pasa nada Prefiero que os toquen a vosotros Que yo puedo comprar Ya que yo me dedico a crear contenido Así que espero que a todos vosotros Os hayan salido un montón de gemas Vamos ahora con algo Que también me habéis estado preguntando bastante Y que sé que os interesa mucho ¿Cuándo llega la actualización? ¿Y cuándo tendremos todo lo de Bob Esponja? Hacemos aparecer el dedo apuntador Ahí lo tienes Vale, ahora Esto fue ayer La Brawl Talk En el día de hoy Se supone que tiene que llegar El primer sneak peek Que contiene todo el contenido De la actualización El lunes Llegaría el sneak peek Del primer Brawler Y el martes El sneak peek Del segundo Brawler Pero también llegaría La actualización Lleva siendo así Ya un montón de tiempo No es que esté revelando Información oculta Ni nada Simplemente es que Lo llevan haciendo así Ya un montón de meses Y por lo tanto Debería pasar exactamente igual Por supuesto El jueves tendríamos El acceso anticipado De la rata Y al jueves siguiente El acceso anticipado De la rata Y el pase de bachata De Bob Esponja Con su evento Las skins Bueno, pues todo el contenido ¿No? Así que Soba ¿Cuándo llega la actualización? Croquetamente El día 27 Más sencillo El martes Gente, el martes Actualización Pero cuidado Porque no es 100% confirmado Es calculado Lo he calculado Y te lo he puesto Vamos ahora a conocer Al detalle A Moe Y Kenji Los dos nuevos brawlers Que llegarán Con esta actualización ¿Estás preparado? Vamos a ello Comenzamos con Moe El brawler Que fue filtrado Antes de la Brawl Talk Este brawler Será mítico Y completará El trío del castillo Algo que no nos sorprende A nadie Con su básico Lanza piedras Que se dividen En cuatro Muy parecido Al básico De Spike Y parece que hace Mil de daño Por cada golpe Y en su forma base Tiene 6.400 de vida Hablemos de la super Donde el brawler Se mete bajo tierra Se hace invulnerable Y reaparece Más adelante Montado en su máquina Empujando a los enemigos Que se encuentren ahí Y haciendo 3.280 de daño Supongo que cuando está Por debajo de la tierra Es invulnerable Y que no se puede cortar la super Una vez que se transforma Continúa teniendo 6.400 de vida Así que cuidado Cuidado cuando te lanzas Cuando estás en la máquina Tienes una barrita Igual que la de Draco Que es el tiempo Que te va a durar la super El básico se convierte En el básico de Amber Es decir Tienes una barra Y se va gastando Y el daño Aunque son solo 680 Pero como golpeas Tan rápido Puedes destruir a cualquiera Al utilizar la super Puedes atravesar muros Pero cuidado Porque si reapareces Debajo de un muro Sales en la ubicación Más cercana Vamos ahora con Kenji El nuevo brawler legendario Que crea el nuevo trío Llamado La tienda de sushi Tiene dos tipos de ataque Uno es un dash Que hace 1000 de daño Y el otro es un espadazo Que hace 2000 de daño La super es lo más roto De este brawler Lanza un pescado Donde luego pegará Dos tajadas De 2000 de daño Cada una Y pudiendo golpear A más de uno Está Rotísimo Además podemos ver Que utiliza Una star power Que cuando usa Su super Se cura ¿Qué me estás contando? Un pedazo de brawler Que llegará A finales de septiembre Y es legendario Así que prepara Los créditos Ponme en la caja De comentarios Cuál es el brawler Que más te gusta Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Déjate un pedazo de like Una suscripción Y nos vemos En un próximo vídeo Eh A lo mejor En un rato Chao 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 Chao